Aranche dio luz verde en un consejo de ministros al fichaje como alto cargo del presentador del máster de Begoña Gómez. A ver, doña Aranche. Ay, pues que era, debía ser muy popular Begoña. Cualquiera que se arrimaba a ella tenía luego una vida feliz en los negocios, en los cargos públicos, el hermano del presidente, es que son casualidades, el hermano del presidente se puede ir a Portugal a trabajar y además pagar impuestos. Están persiguiendo a todos los youtubers porque dicen que se van a Andorra y resulta que con el salario público se va el hermano del presidente a un pueblo de al lado de Badajoz para no tener que pagar en España. Es que es todo grosero. O sea, es que me llega a un punto de hostenidad. Sí, sí, con un trabajo muy curioso. La agencia tributaria no entra directamente, entra en nosotros pero no entra en el hermano del presidente. Porque investigación de la agencia tributaria hemos tenido todos, pero sin embargo el hermano del presidente no. Efectivamente, cuando huele cualquier cosa se lanzan. O sea, con una noticia. Pues no sé, ya tendrían que estar investigando a este hombre, el patrimonio donde está, cómo ha conseguido el puesto, es que son un montón de cosas. Bueno, y volviendo, en fin, nosotros estamos todo el tiempo, todo el tiempo intentando hacer lo que podemos. En este caso, por ejemplo, de la señora Begoña Gómez, nos hemos anunciado que nos personamos como acusación popular en las querellas. Bueno, pues vamos haciendo lo que podemos. Es noticia de portada. Sí, pero hay ciertas incongruencias que yo me refería que son muy importantes. Pero bueno, no lo vayamos ahora hacia vos. Que no se pueden cometer. Que esa no era la idea. No, no, no. Hay que ser serios y rigurosos. Hay que ser serios y rigurosos. Me parece muy bien la carta, me parece muy bien la personación, pero luego hay otra serie de... Y no es el momento quizá hablar de ello, pero de verdad. O sea, es que la política es así, pero la política de verdad hace que se cometan muchos errores. No hay ninguna duda, Fernando. No hay ninguna duda de que nosotros estamos haciendo... Oye, que podremos cometer errores porque hay mucha gente trabajando y a lo mejor no lo sé, pero que estamos haciendo todo lo indecible, todo lo que podemos.